Vamos, esta es la última chicos, dale. Soy Salomé Cóndor e interpreté el papel de Ponín. Para mí ha sido una hermosa experiencia, tanto como artista como cantante mismo. Fue muy apasionante puesto que el papel de Ponín es bastante conmovedor, la historia que lleva, fue bastante emotivo para mí. El proceso fue un poco largo, se me quebraba la voz porque entré demasiado en el personaje. Entonces la preparación de este personaje sí tomó mi tiempo, porque también para entrar en personaje, para poder entender al personaje, para poder saber o sentir la música que tenía. Entonces, bueno, fue un poco, no complicado, pero sí me costó un poco de trabajo. Con todos los compañeros fue muy tranquilo. Lo bueno es que todos nosotros nos llevamos bien, es como una pequeña familia, yo siento así. Entre todos nos acoplábamos, nos dábamos la mano, teníamos algunas ideas y compartíamos nosotros las ideas. Entonces para mí no fue difícil, más bien me ayudaron muchísimo, al menos con algunos compañeros que ya son actores, también me ayudaban, me daban su mano, ¿no? Entonces con eso yo podía comprender un montón de cosas que antes yo no entendía, porque cada vez que uno hace un personaje siempre es algo nuevo, ¿no? Entonces en este aspecto con mis compañeros la vivimos muy bien, la pasamos súper bien. Yo les agradezco un montón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salomé Cóndor, yo interpreto el papel de Ponín y les invito a que vayan a ver este fabuloso musical que está lleno de muchas emociones, mucho drama y mucha comedia. Quito, Teatro Nacional Sucre, 10, 12 y 12 de noviembre. Guayaquil, Teatro Sánchez Aguilar, del 17 al 27 de noviembre. Entradas a la venta en las boleterías de los teatros y Ticket Show.